Una bocina versátil para diversas áreas a sonorizar en tu hogar. Mi nombre es Antonio Legorreta y el día de hoy les hablaré acerca de un producto de la marca Yamaha, el modelo NS-ASW392, bocina pasiva para áreas exteriores. Esta bocina tiene un diseño muy particular que lo hace muy característico. Por ejemplo, observamos que parece así como una especie de triángulo y eso nos va a permitir mucha flexibilidad en su instalación. Incluye el herraje de montaje definitivamente y podemos entonces colocarla de diversas maneras. La primera que vamos a notar es, no quiero utilizar el herraje, puede ser a través de una repisa. Otra más, si yo quiero por ejemplo utilizarla de manera horizontal, puedo acostarla cómodamente sin ningún problema. Es más, no hay un librero en donde colocarla. Pues bien, podemos entonces recurrir a un montaje en el techo, en la pared y si lo requerimos en un momento dado por su dispersión, podemos entonces ubicarla de esta manera. Increíble, ¿no? Suena muy bien. ¿Qué aplicaciones podemos darle a este altavoz? Podemos colocarlo en un área exterior, como puede ser el patio, el jardín, la terraza. Perfecto, para poder escuchar música tranquilamente y de manera ambiental. Pero también si queremos utilizarla en áreas interiores, por supuesto que lo podemos hacer. Sus características técnicas son, tiene un woofer de 5 ¼ y un tweeter de 3 ¼ de pulgada. Así mismo, el gabinete está completamente sellado y podemos entonces utilizarla a baja impedancia, es decir, a 6 ohms y su manejo de potencia máximo es de 120 watts. Pueden utilizar con toda tranquilidad un amplificador de 40 a 50 watts para poderla amplificar sin ningún problema. Su respuesta de frecuencia es de 45 a 20 mil y podemos entonces tener una buena calidad de sonido para música ambiental. Por favor, visita nuestra página www.audiomundo.com.mx Donde podrás hacer la reserva de una cita, sea de manera presencial o virtual, para poderte presentar este y otros productos más que estarán a tu alcance. Asimismo, te invitamos a que nos visites en República de El Salvador, número 15 y 30, donde te atenderemos personalmente. Síguenos en nuestras redes sociales y asimismo, inscríbete a nuestro blog, donde encontrarás artículos muy interesantes y educativos a la vez. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!